Ponen discusión temas en el hogar mismo, en la vida cotidiana de la gente que hoy está encerrada en sus casas, en sus apartamentos, los que los tienen hoy. Y otros están en circunstancias bastante difíciles. Pues allí entonces la política se reactiva. Mira, yo quería coger un tema que dejó William Wilson Arias, el senador, y que me parece que puede servirme para hilar una exidez. Él habló de la política neoliberal, la política social neoliberal, que existe. Neoliberalismo no es un modo de regular el mercado y el capitalismo sin política social. Tiene una política social que en general es bancarizar, se llaman aquí financiarizar a los pobres, meterlos en la banca y entregarles plata, los que no tienen ingresos, para que sean consumidores o incluso para que se puedan endeudar. Esa es la política neoliberal. En Colombia la aplica el gobierno nacional y la acaba de aplicar respecto al virus, a la pandemia, el gobierno distrital, la ciudad de Bogotá. En ese detallito no hay que ocultarlo. Es decir, consignar dineros en las cuentas, si hay, de los más pobres para que se sostenga. En la práctica ese dinero va a pagar la deuda, va a pagar deudas, va a pagar el arriendo en las piezas de la gente pobre. De alguna manera es un recurso que por intermedia persona termina en la banca. Y por eso es tan neoliberal el mecanismo. Pero fíjese usted que si uno mira ese tema de cómo sostenerse confinado, individual o como familias, aparecen una serie de hechos y unas prácticas que ya vienen cogiendo algún vuelo. Incluso veo al presidente de El Salvador muy en la vanguardia de este asunto. Por ejemplo, no pagar las deudas del hogar. Claro, oye, eso implica un decreto presidencial. Si la persona lo hace individualmente, lo embargan. Pero ahí hay una política. No pagar las deudas del hogar, de la persona. No pagar los servicios públicos. No pagar los arriendos. Si lo vemos en macro, a lo largo y ancho de un país, por ejemplo, como Colombia, no pagar las deudas de los hogares, ¿qué significa? En dos, tres meses, cuatro meses, seis meses, si es que esto lo requiere. Significa que eso va contra las utilidades bancarias. No pagar los servicios públicos. ¿Qué significa? Que eso va contra las utilidades de las empresas de servicios públicos. Algunas públicas. No pagar los arriendos. ¿Contra quién va? Contra personas que son arrendadoras. Pero estas personas arrendadoras, a su vez, son deudoras. Y entonces haces un cruce de cuentas. Lo que, bajo menos, lo que deja de cobrar, también lo deja de pagar. Si me lo permiten un poco más teóricamente, una política mucho más eficaz que consignarle plata a los más pobres y a los demás no, que es la política neoliberal en tiempos de confinamiento, estos no pagos significa una política social más eficaz, porque entonces un grueso de la población que incluye incluso a las clases medias altas del país se pueden sostener dentro de una casa, dentro de un apartamento y hacer eficaz la política, la lucha contra el virus. Pero, al mismo tiempo, todo esto no vale nada. No es presupuesto, no tiene precios, no está en el mercado. Hemos sacado una vida que me dio un dinero, sería bastante grande, lo hemos sacado del mercado. Es decir, no está en el capital. No nos cuesta. Claro, habrá un costo posterior, pero serán otros los que lo pagan. Las utilidades bancarias, las utilidades de empresas de servicios públicos. En cierta forma, un cruce de cuentas en los arrendadores. Sacar del mercado, esto ya no es neoliberalismo. Esto incluso, si lo ponemos en términos de Harvey, es un antivalor, es lo que él llama un antivalor. Y que está muy ligado, y esto a nivel de Colombia significa garantizarle a la mayor parte de la población la posibilidad de confinarse dos meses, tres meses, hasta que pase el peligro de la muerte. Si lo ponemos más en teoría hacia adelante, pues es que lo que ha pasado, ni más ni menos, y esto tendrá una incidencia histórica hacia adelante impredecible. Ya lo dejaremos en puntos suspensivos. Lo que ha pasado en el mundo es que Estado y sociedad paralizaron el capitalismo. Para vivir. No fue para hacer una revolución al estilo bolchevico. Fue para vivir. Para poder vivir. Estado y sociedad paralizaron el capitalismo. Eso nunca había sucedido a escala mundial en la historia del capitalismo. Ahora, parar el capitalismo significa que se para el mercado, que se detiene el flujo del dinero, que una serie de variables, mercado, precios, dineros, tasas de interés, etcétera, que se han construido alrededor de un sistema global muy profundo con el que el capitalismo se ha detenido. No lo hicieron los sindicatos, no lo hicieron los obreros, lo hizo la vida, lo hizo el instinto de conservación de la gente. Pero lo hicieron Estados, unos más decididos que otros, y sociedades. Y por tanto, en un momento tan único en la historia humana, único en la historia humana, las políticas tienen que tener esa capacidad de ser únicas, nuevas completamente. Aquí he mostrado una forma que yo no llamaría de financiación, sino de garantizar un confinamiento sin pasar por el mercado realmente. en términos de paralizar deudas, arriendos y servicios públicos, que son los tres elementos que gravitan con mucha fuerza sobre que un hogar se pueda sostener, el otro la comida. Pero de eso podríamos hablar en otra ocasión. Ahora, usted me dice cómo esas sociedades ya se han movido, ¿no? Han paralizado el capitalismo. ¿Cómo lo lograron en China, digamos? Allá uno lee historias a la lejanía. En otras épocas podremos leerlo con más profundidad. ¿Cómo fue eso allá? El Partido Comunista Chino decidió paralizar la producción y la riqueza china para salvar la vida de su pueblo. ¿Cómo fueron las discusiones internas? Que llevaron, de todas maneras, un modelo eficaz de lucha contra el virus. Hoy lo vemos. Pero allá había un Partido Comunista. Sin embargo, los japoneses y los coreanos lo hicieron de otra manera, vigilando policialmente, los chinos también, la policía digital, la biopolítica. Como decía Foucault, en su máximo estándar de tecnología para detener el virus, pero para supeditar la sociedad al poder. Los europeos no han podido, pero han creado una serie de mecanismos sociales. En este momento, yo creo que América Latina, confinada, que es lo que nos corresponde, tiene que hacer de la red el instrumento de la lucha. Las organizaciones sindicales, por ejemplo, por poner una organización tradicional, muy debilitada, por lo menos por lo que yo veo en las redes, prácticamente no usan las redes. Algún que otro sindicalista joven, la mayoría de las pasadas generaciones no usan las redes. Los sindicatos siguen reuniéndose en las famosas asambleas sindicales con su junta directiva del frente, etcétera, votando por sus piegos, etcétera, los pocos que quedan, pero este mundo cambió. No se puede organizar una asamblea sindical hoy que no sea vía redes, pero si se hace vía redes, entonces los trabajadores tienen que pertenecer a un sindicato o puede ya desplegarse un movimiento de obreros y obreras de otro nivel en red que estarían pensando en qué, en que no los despidan. Y eso no se hace a partir de un pliego de peticiones con una empresa, eso se hace a escala global, a escala nacional. Es decir, estamos ante una realidad, ante unos momentos únicos que implican políticas sociales, políticas de salud, políticas económicas únicas, pero también organización social que aunque tiene obviamente sus raíces, también adquiere un momento único. La interacción social tiene que aumentar y la capacidad de defensa de la sociedad y de la vida en red hoy adquiere una dimensión mayúscula hasta que se pueda superar el problema del virus. Música 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 Gracias por ver el video.